Los dirigibles clase Akron fueron construidos en colaboración entre las empresas Goodyear y Zeppelin, utilizando la ingeniería alemana pero con una serie de innovaciones estadounidenses respecto a la estructura interna. Otra diferencia crucial entre las clases Akron y los Zeppelin originales fue la instalación de una planta motriz dentro del casco mismo. En total, el Macon y el Akron eran propulsados por ocho motores refrigerados con agua Maybach BL2 de 12 cilindros. A estos se le sumaban una serie de hélices, algunas fijas y otras de dirección variable. Esto permitía un empuje hacia adelante, atrás o en la dirección que fuese necesaria. En total, la planta motriz de la clase Akron les permitía una velocidad máxima de 69 nudos o 128 kilómetros por hora.